Hola queridas damas grises, hoy estamos de plácemas. Estamos cumpliendo 56 años de trabajo humanitario. Estamos felices y cada año nos ha reportado y nos ha dejado experiencias, tristezas, alegrías, pero especialmente la satisfacción del deber cumplido. Hemos cumplido con los juveniles, con los socorristas, con toda la Cruz Roja colombiana y con el movimiento internacional. Hemos sido abanderadas de los principios, hemos sido abanderadas de los derechos humanos, pero esencialmente de la educación y desarrollo comunitario. Damas grises, de corazón mil gracias por estar allí, a las que están, a las que estuvieron y especialmente a las que estarán tomando las banderas de las damas grises. Un abrazo gigante y que Dios nos siga acompañando en la acción humanitaria.